El Sindicato de Educadores de Santander CES y FECODE hizo el pronunciamiento por intermedio de una de sus líderes sindicales, donde informa que durante la pandemia se han perdido más de 400 vidas del personal de salud, en todos sus órdenes, médicos, enfermeras y personal científico. Además, han fallecido 500 educadores y 300 familiares de ellos, sin estar en alternancia ni presencialidad. Un saludo muy cordial a todos los padres de familia en este comienzo de año 2021, para manifestarles desde el Magisterio nuestra preocupación por que el gobierno está llamando a la presencialidad en la modalidad de alternancia sin tener en cuenta la alerta roja hospitalaria por la alta ocupación de las camas UCI y por los altos niveles de contagio y el número de fallecidos, pero también nos preocupa el hecho de que el gobierno haga caso omiso al angustioso llamado del cuerpo médico a que nos cuidemos y a que los cuidemos a ellos. La profe Ingrid Ballesteros insiste a las autoridades nacionales tomar acciones reales. El llamado nuestro es a que el gobierno atienda lo que tiene que hacer, a que responda por la vida de los maestros, por la vida de los médicos. Si al gobierno nacional no le importa la vida de los médicos ni de los estudiantes, a nosotros sí nos importa la vida de nuestros estudiantes, del personal médico, de los padres de familia, de toda la comunidad educativa. Si tanto el gobierno dice que se preocupa por los estudiantes, por las consecuencias del encierro, porque efectivamente puede haber consecuencias y eso lo tenemos claro, entonces el gobierno ¿por qué no hace lo que tiene que hacer? ¿Por qué no invierte los recursos que tiene que invertir? No es posible que, por ejemplo, para un colegio de más de 2.000 estudiantes, el gobierno solamente asigne 5 lavamanos portátiles, 4 tapetes de desinfección y 4 termómetros digitales. Y así lo ha hecho con todos los establecimientos educativos. Los educadores además le manifiestan al gobierno que de acudir a clases serían por lo menos 20 millones de personas movilizándose, de ellos 10 millones de estudiantes y 350.000 maestros. Además del personal de transporte, el gobierno debe reflexionar sobre esas cifras, indicó la docente. Nosotros vamos a seguir trabajando desde casa, nosotros vamos a seguir en la virtualidad y llamamos a los padres de familia a que no envíen a los estudiantes a los planteles educativos, a que no envíen los estudiantes a las escuelas ni a los colegios. Para nosotros sí es importante la vida, primero la vida, primero la salud, hay alternancia que la deben retrasar todavía no, clases presenciales todavía no. Esperamos que el gobierno realice todo el trámite que tiene que hacer con las vacunas, porque en este momento no sabemos qué pasa con las vacunas ni cuándo van a empezar. Ha utilizado el gobierno nacional un secretismo en torno a los contratos de las vacunas. Es hora de que los colombianos sepamos cuándo nos van a vacunar. Exigimos sí a la vida, sí a la salud y no a la alternancia, dijo finalmente la educadora.